Arranca el carnaval de la capital en Simplemente Corrientes. Les mostramos todo el despliegue de Arandú, Vélezza. Dame verde, dame verde, que Amazonia me mandó a llamar para proteger con la familia ese inmenso patrimonio natural. Dame verde, dame verde. Bueno, mi nombre es Matías Overo. Yo soy coreógrafo de comparsa y de show de Arandú, Vélezza, junto con Gonzalo Barrio, que está ahí ahora festejando el ingreso al corsódromo para nuestra noche hoy. ¿Qué representás este año? Nosotros nos presentamos en la devastación, en realidad somos máquinas. O sea, somos máquinas del mal, pero en realidad dentro del carnaval trabajamos en el bien y en el mal. ¿Hace cuántos años entrás a la comparsa? Y en la comparsa este es nuestro cuarto año en Arandú, Vélezza. Bueno, muchas gracias y feliz carnaval. Gracias igualmente a todos ustedes. No solo los indios pierden algo tan preciado, perdemos todos como seres humanos. El colmón del planeta hay que preservar, un día no podemos estirar. Si comentes tu muerte no fue en vano, con Arandú tu lucha continuamos. Hola, yo soy Gabriela Ramírez, represento la maldad en Arandú. ¿Hace cuántos años entrás a la comparsa? La verdad, no, este sería un quemo, 28 años. Antes de cumplir el año mis padres me metieron en la comparsa y de ahí seguí y no paré nunca. ¿Cómo está Arandú este año? Y está para romperla. Este año creo que rompemos todos los esquemas. Estamos, nos preparamos, hace muchísimo tiempo venimos. Nosotros estamos desde junio haciendo los trajes y todos venimos así. Y creeríamos que este año podríamos ascender un poquito más. Bueno, arriba Arandú, arriba Arandú, tiene ayer Arandú. Para cambiar la historia, vivir en un mundo sano, lleno de paz y sin perder la memoria. Cuidado, vas a acudir el no lo alías, ya va tú con la batería y mi zamba retundo en el carnaval. Hola, yo me llamo Jennifer Pérez, represento, soy la embajadora de la comparsa, soy un papagayo. Y bueno, acá estamos, ahora salir a disfrutar. ¿Cuál es el tema de la comparsa de este año? Amazonia. Bueno, muchas gracias. Que pasen un buen carnaval. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. ¡El águila va a volar! ¡Eso! ¡Gracias!